pasadísimo de perga carnal que tranza con eso vamos a votar después de mucho tiempo FMS México Jona número 7 y la batalla de Stigma Garza en concreto después de una semana más o menos, ahora mismo en Twitch es cuando la estamos votando, no sé cuándo en Youtube la estaréis viendo así que un saludo Mexas que tranza, rasa, carnales Inicia Stigma, vamos para allá Nací listo pero mis pestañas no Gran frase de Roger en Americanda Vamos para allá La primera palabra lo voy a partir al medio Va a salir en todos los comentarios y los medios Yo me lo tomo en serio Hoy me llevo la victoria porque me tomo un litro y medio De mi nivel es lo que te estoy dando Mi tercer ojo lo abro cuando estoy rapeando Por eso veo todo como muy sintetizado Como el LSD y eso que ni lo he grabado En los grupos vas a salir tú Como la que es una roba marido Supongamos que no fue por el glamour Sino porque fue un error muy común que habías cometido Los fans te siguieron Todos en ti confiamos, te vieron Lo intentaron y crecieron Y cuando supieron que eras tú Se rieron Al ver tu mísera habilidad Porque no tenías nada de creatividad Solo un calambur forzado Que dejaba la mitad Lo que podía ofrecer todo ese potencial Hasta la fecha no espero nada de ti Porque no espero ni de mí Ahora han salido el beat Estaría desperdiciando un día El calendario beat Estaba como rapeando casi una capela bro No se escuchaba nada el beat bro ¿Estás listo Garza? Un on flow medio en la escena En 3, 2, 1, tiempo Yo estoy improvisando en este momento Demuestro que no dejo el testamento Se te acabó el cartucho El logro desbloqueado Pero tú lo bloqueaste Hace mucho por tus participaciones Esa es una razón Yo demuestro que tú tienes todo el don Pero después de que te dieron toda la ovación Te descompusiste afuera de otra nación Eso es lo que pasó Los pequeños se tenían de ídolo Y ahora ven como cualquiera Te trae de frívolo Mi fríti voló Y te doy tanto en tu madre Que hasta me siento gigolo Tú no me ganas Por eso eres una mierda Te voy a poner contra las cuerdas Hoy mi nombre sí que lo recuerdas Porque en este siglo Mis siglas se hacen leyendas Es como se debe de poner No hay ciencia Yo te voy a volar toda la conciencia Ya te esperan en la sala de urgencia Ring, ring Llamada de emergencia Ring, ring, ring Que te está matando En esta ocasión Eres una chica Llamadora Porque en este mapa Ya no te ubican Pues explora Barras Vamos para el hard mode What up son? What up son? Como en 3, 2, 1 Tiempo Yo colaboración contigo Yo no quiero Porque yo solo Grabo con raperos Los que le pegan certeros Con muchas métricas Los que son muy rudos Lanzando técnicas Yo soy un candidato al título Eres un novato Ese es tu nuevo título Ese cabrón me la pela Ni aunque te traiga Todos, todos flotan Tú te revelas Mi biografía La vas a escribir Te preguntan por mí Tú sí sabes Qué decir Tú eres un gatito En esta ocasión Y de Monterrey Llegó El nuevo león Como no Toco el busto Escultura Como la incrusto Escultura Esto no es Sotumba Pero soy un rey En una tumba Porque retumba Te estoy desplazando En este pareado Como Adán Esto la costilla Te ha costado Te mando al costado En la competencia Te quedas sin recursos Y sin pertenencias Última En este momento Lírica completa Este rapero No se fleta Yo soy muy cool En la banqueta Ups No traes entrega Y soy estafeta Se acabó Se acabó Ruido Bueno Vamos a dejarlo En medio de las técnicas Personalmente yo no las compro Dejamos en medio el flow Y en una de escena Vamos a El de Stigma El garza Escucha la quinta estación Solo cuando está dolido Del corazón Supongamos que él muestra satisfacción Cuando la ve con otro Y dice Ay Dios Mi corazón Es el duque De qué nación Quiere ser duque Pero di que tú eres el mejor Hoy vas a elegir entre el campeón O el peón Entre mis hijos O tu situación Tú eres mi hijo Pero al Chile No te voy a dar pensión Que se lo gane Cuando agite Como yo el micrófono Cuando aprendas Hace todo un minuto con O Y aprendas a sumar los puntos Antes de esta división Muy grande por cierto En la generación Existe un multiverso Pero como yo no hay dos Por eso puedo ser Como Crash Bandicoat Un videoclip Se revela Negativo Non Porque no son pares Ni son iguales Que los separen Que regrese Casey O Diría cuando se retire A la velocidad Porque la creatividad Va con la imaginación Mientras le doy piso Al sargento Reviso que están Muy acorazados En este momento Lo siento Quisiera rapear con Non Pero tengo un sentimiento Muero como Cristo Con pasión Bueno Medio por aguantar La terminación Medio en flow Y una escena Un poco lo mismo Vámonos a temática Empieza Muy flojita La verdad Esta batalla de Garza Estigma Cada cual jugando Lo suyo A los Warplay A las técnicas Y demás Que tienen además Estilos algo parecidos Dentro de lo que cabe Vámonos a la primera temática A ver si esto despierta 3, 2, 1 Tiempo En este primer acto Sale el Garza En el segundo acto Sale Garza En el tercer acto Sale Garza Atrás Johnny Beltrán Y Skipper Los huevos no te alcanzan Es el nombre de la obra La que voy a nombrar Y te vas a acostumbrar La va a pasar como el penal En el acto Voy a ser un terrorista mundial Porque delante de las torres Soy osa Mavi Claden ¿Te gusta osar decir que tú eres de la OSA Solo por maldecir? ¿Cuál es tu acto? La misma mediación Asesino Verso abstracto Tú eres el fantasma En esta ópera Hoy hago que cante la gorda Si no me creen Déjenlo a la sorda Pero yo prometo Por eso cantan esta ronda Sean todos bienvenidos La obra a comenzar Primer acto Estigma destaca En la nacional Segundo acto Se rifa con Kaiser En la internacional Y la dejaste Sin terminar Porque ya no hiciste nada Medio Medio Es esencia Prá Prá Masacro Ya se terminó el asalto Soy actor secundario De tanto que te reparto Muy buena En el momento trizas Voy a ser estigma Que no improvisa Por favor Solo me das risa Tú eres un actor Tus líneas te memorizan Se acabó Se acabó Ruido 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 Diante Medio técnicas Diante Bien 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 Garza la verdad Muy bien Muy bien Garza La verdad Han quedado muy bien La temática de De actos Nada que ver Con lo que ha hecho estigma Que es que literal Ni ha sumado Así que muy bien Garza A ver si sigue En esta dinámica general 3 2 1 Tiempo Garza ya está presente Con todo el flow Y lírica completa Llega arriba De la base Va a ser tu final Porque no te fletas Ahora mismo Te detono la escopeta Energía Traigo más batería Que el heavy metal Y esa es la primera Me dio Por eso demuestro De forma cerda Este rapero de mí Si que se acuerda Te mandó Hacia la mierda Esto es la triple A Voy desde la otra cuerda Así es como se debe De poner Esta pendejo Yo soy el mejor cabrón Ahí te la dejo Aquí ves tu reflejo Yo soy Cuauhtémoc Blanco Por pilas Siempre se la peló El conejo ¡Oltima! Dios Quítame el micro Que ya lo maté En este ciclo Yo tengo nivel Yo te meto un gol Como el Mbappé Al estigma Ya lo derroté Hijo de puta Si te volé Me va a demandar La CFE Changos Ya te gané Ya te gané Pero aquí ya no cabe En duda Que este hijo de puta Lo mate Esto es un debate Y esto es el examen Donde yo gano Todo este certamen Yo tengo tanta energía Como mi compadre Después de cuatro líneas Y tres Red Bulls En un after Así De pasado de verga No puedes Medio Por pasado de verga El rapero que domina El mileno Y si quiero También domino El futuro Él tiene energía Pero es una mierda ¿Cómo no va a estar Energecitado Si el cabrón Depende de un Tesla? Aquí no puede salvar Ni a la mitad De la humanidad Cuando me pongo A castigar al rival Enfrento No tiene ni oportunidad De decir que son batería Pero yo lo hago Como no hace él Yo ya maté Como a 18 Por eso en la batalla Duracén ¿Quieres más De esta poesía? ¿Quieres más Que yo te mate Super mal ejecutado No vamos al random mode La verdad es que no Stigma la verdad Bastante flojito Vámonos al random Garza dominando la batalla La verdad Stigma Está totalmente fuera Intentando ejecutar Cosas que no le están saliendo Para nada O sea Tiene ideas Que no te voy a negar Que por ejemplo En esta temática Muy bien Pero luego a la hora De ejecutarla Nada Terapio 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 Que vamos al random Oye ¿Me pones el beat o...? ¿O qué lo que...? Ya sé que... Ah, vale Que encima sale determinaciones ¡Soy un pasadísimo de verga! ¡Soy un pasadísimo de verga! ¡Inicio estigma! No voy a disfrutarlo ¡Pamá! ¡Vamos! ¡Súbelo! 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 Cuando vayas al doctor para preguntar al organizador ¿Qué le pasó? Solo cambió el esquema No era conón, era conor Muy ordinario, no que eras el mejor Garza te condena, ya te tengo de escena Te tengo de actitud, te llevo de cadena Yo no soy tu sucesor, soy el que vale la pena El arena, el demoledor, el gladiador que siempre te truena El que siempre entrena y deja todo el sudor De Naruto tú quieres ser el sucesor Pero en la batalla tú no vales la pena Tú te crees el mejor Y por los haters soy gara, domino la arena Tú en esquemas das pena Campeón, deberías ser compositor Para ser Luis Buitón, sacando una mala promoción Yo soy el mejor postor, córtate las venas Pena, ser la rima que siempre te truena Qué buena mierda, jálame la cadena Perra, perra, yo soy el que te lo pone bien hardcore El maldito profesor Me considero el demoledor Te estoy rompiendo todo el cuello, llámame el enterrador Supongamos que esa rima, nadie la había dicho Pero Garza es de los mejores Pero en las situaciones según los jugadores Me paso de verga, madre mía, el bicho Te va a emplumar hasta los pulmones Tú eres el rey de los ruedores Porque enterratas hacen que sos mejores Esos mejores tú lo dices por capricho Pero yo te voy a mandar para el nicho Un ride hacia la muerte le doy a este bicho Dolores en Hidalgo Ahí tengo mi nicho Es lo que tú no comprendes Los jugadores quieren hacer estos versos demoledores Pero no son prometedores Esto es un payaso Yo soy de los voladores Tienes cara bien castrosa Como que das dolores Y eso nadie lo había dicho Como que puedes ser un personaje secundario Que matan en su barrio Y como dice el dicho Así de culero estás Garza Mátame a cetones No hagas que te lo implore Por favor Eso fue puro capricho Yo no soy huicho Pero soy el que te coge Con todos los resplandores No me importa si te sientes De los demoledores Yo soy de los friacreadores Que le cierran las puertas A los perdedores Hijo de perra Espero que ya me implore Se acabó Se acabó Ruido Ruido No hagas que te lo implore Por favor Pasadísimo de perga Carnal Que tranza Con eso Lávate los chicos Con cloro Cabrón No mames Dos en técnicas Muy merecido Para ambos Una garza en flow Y una en escena Medio punto En flow Para estigma Que pena Que se trabe tanto La verdad Bien Bien La verdad Muy rescatable Esta ronda De terminaciones Para ser terminaciones Creo que le dan Muy buen uso Porque están constantemente Metriqueando Con las terminaciones Que le dan Y creo que hasta el día de hoy No lo había visto Tal cual así Y creo que es muy buen uso Darle Encarar de esa manera La ronda de terminaciones De este random mode Si si Un dos en técnicas Ambos Están constantemente Metriqueando Desde el primer patrón Y eso Evidentemente hay que valorarlo Ponerlo en valor Y ser conscientes De que A lo que están jugando Dos en técnicas Si por supuesto Brother Por supuesto Está a full de métrica Desde el primer patrón Como no le voy a poner Un dos en técnicas Como no le voy a poner Un dos en técnicas Si cogen las terminaciones Que hay Y las usan Desde el minuto Uno constantemente Haciendo one two Bro Pues lógicamente Bro Lógicamente Hay que ponerle Un dos a estigma en técnicas Y un dos a Garza Madre mía El bicho Va para allá Garza Minuto libre Oye Garza Tírate un free bro Perdona Ya vamos En tres Dos Uno Tiempo Milagro Milagro En la nación Al fin estigma Está dando Un puto batallón Bueno Y el pendejo Acel lo mencionó Yo soy Goja Le gano A tu mejor versión Y es una realidad Y es una realidad Que Garza Te lo pone En el parlante De manera Inteligente Oyes El diopuesto Lo sabe La gente Porque al estigma Yo lo marco Para siempre Hasta la vista Baby Mi técnico En la pista Yo estoy buscando Toda la conquista Ya descendí al Jack En una puta pista Randy Orton Pónganme otra leyenda En la lista Tonto Yo le caigo muy gordo Ya no eres el estigma De morro De ti ya solo queda él ¿Qué pedo cachorro? Dejaste de ser estigma Pa' ser wherever Tu morro Dios bendito Bendí todo al diablo Y ahora estoy En este recinto Creando nuevos mitos No es oculto Le rindo oculto Al Gil Última Qué pena la ejecución Dios Me dejo llevar Me fusiono Con el altavoz Si supieras Que por más Que entre en este minuto Tú no lo superas Tiempo Río fuerte Para Garza MF A continuación Viene estigma Y DJ Sónico Abajalo así Prendelo ahí Dios Dios Pasadísimo de periós México En 3, 2, 1 Tiempo A ellos los sorprendes No me sorprendes a mí Tú apenas aprendiste Lo que olvidé de mí Yo soy Werrever Tu morro Digamos que sí Pero después de esta batalla Me condenan como a Riggs Por lo que te voy a hacer Te voy a convertir Y voy a desaparecer Lo poco que queda de ti Voy a hacer que tu persona Se cague por dentro Y aprendes que a un maestro Lo le enseñas a repetir Si no aprendiste la lección Mal por tu parte Yo crecí en un fiosco Pobre de bellas artes Puse mi nombre En todas partes Y a ti Y a ti Nunciamos que estaba Garza En Monterrey Una competencia Donde solo participaba él Fue lo mismo que Big One Pero debes de aprender Parece eso Solo los hacen ascender Solitos los echan a perder Joder No puedes conmover Con ese minuto feo Despedizas el sampleo Si el rap es tu hobby No lo trates como un empleo Última Porque así le das culero Debes de quererlo a él Para recibir un te quiero Aquí te mueve el dinero Yo no lo necesito Pero también lo quiero Tiempo Bueno Ruido, ruido, ruido fuerte Para Stigma Vámonos al segundo minuto de Stigma Stigma tiene todas las papeletas De ir al pozo De FMS México O sea Va a descender de cabeza Creo yo Sin ver la tabla Buena instrumental esta Del Sónico Buena elección bro Es que brother Es fundamental No trabarse Se traba muchísimo Formato FMS sobre todo Dejarte de lado pisado Como esos Jordan Que son bien clones El Garza Es el mejor en audición En Urban Roster Siempre entrenó el cabrón Tú tenías el sueño De estar en esta participación Y mi nombre es Freddy Kruger Pero de otra región En plano dimensional No me puede mencionar Oye Garza Sé que también se te facilita rapear El que te viste Seguro te quiere ver mal Por eso no se ve como tú Él no se va a desgarrar Oye ¿Qué puedes hacer? Sé que este minuto No me puede favorecer Pero tengo energía Para contestar en el siguiente Supongamos que tú eres el presente Y mi pasado Yo te explicará Cómo te sientes Sigue Esa es la meta De un adolescente Hacerse famoso Que lo quiera mucho la gente Pero dime qué se siente Que afuera de cuatro pulgares No tengas una mano siguiente Última Medio Para que la última Si ya pude rapear De la manera masculera Que pude hacer de esta forma Hoy le iba a dar un pasón de verga Pero como todavía No me salen esos putos bitch En la siguiente temporada Voy a entrenar el doble bitch Bueno no tiene pinta bro No tiene pinta De siguiente temporada pana Siento darle a la noticia carnal Vamos con Garza Ahora cuando se hace La del pasadísimo de perga Se sacan unos tacos al pastor En medio de la batalla Vale Yo soy el cabrón Que ya suena Extraordinario El que te mata Con vocabulario Me hablo de los halcones Este mercenario Milenario La fuerza de mi barrio Es el halcón milenario Se me cuida Como Garza Lo puede meter Contra este idiota Te muestro que Garza Ya te sofoca Me resbalé Con la sangre De este idiota Es que me dijo Que eran clones Le está sangrando la boca Increíble Garza tiene un nivel Inestructible Pero bueno No me paro tanto de culo Perdíse contra mí Contra el beat Eso es un dos contra uno Sigue Estoy demasiado loco Lo que puedo generar A este maldito ya terremoto Voy improvisando Yo lo estoy matando De manera voy atropellando Hasta metralletas Estoy aguantando Mamá miel Garza que le está pasando Es lo que se debe preguntar En breve Por eso el rapero No lo sacas Por eso cuando llegas De manera demencial Demuestro que te pueden tocar Todas las putas maracas Hablé de maracas Escuchaste raperos Con su cuerpo de panda Le gana solo a terceros Se acabó Se acabó Ruido 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 Dame ruido Esto es FMS No se la ha comprado Porque está muy forzada Chavales Hermano Se tira al puto suelo Loco O sea Uy chicos Me resbalé Por mis clones De los creadores de Soy un pasadísimo de perga Dios Estoy loco A mal de los Gran batalla Gran batalla Garza Stigma Y ahora si les pedimos Un poco de calma Es todo tuyo Garza Para allá Es que No fue suficiente El agua de ravers Para mí Menos mal que no te da el agua Lo gustepario Porque si no Llevaría algo más Sí que es verdad Dos Contra uno Hablaste de panda Güey Esa te lo hubiera festejado Con maracas Cuando teníamos 16 Tienes razón este nene Cuando teníamos 16 puntos Pero ya no los tienes Por eso las consecuencias Tú si te atienes Ya se escapó la bestia De la vía Y ahora no la detienes Qué bestia eres tú Pinche chamaco Gordo Problemas con la S Mitómano Pendejo Hijo de tu puta madre Si yo soy un rey Al rey No tienes que subestimarlo Hablaste de panda ¿No? Eso es un mitomano Pero si te gusta tanto Él Vas a tener una cita En el quirófano Te voy a ganar En el free Que me vas a hacer tú Pinche morro Rico Guapo Hermoso Vergudo Con skill ¿No entendiste? Lo que quiso decir Es que tú te describiste a ti Y yo me describí a mí Pasadísimo de pelga Hablaste escrito de esta manera Pinche chamaco precioso Todas las nenas te quieren Por la manera en que la hacen cadenas Así sí valdría la pena Si no aceptas lo que eres Y criticas a los otros Tú eres el mejor de tus problemas El mejor de mis problemas Bien cabrón Pero te gano en esta ocasión Barras bien pinche culeras Yo soy el peor de los problemas Maricón Porque aunque te esfuerces Yo no tengo solución Ok Supongamos que él tiene razón Eso de los problemas A él le funcionó Tú tienes un problema Pero en el corazón Así que quita tus emblemas Yo traigo solución Pero esto sí te quema Y te rompe ya la espalda Tu cara lo que haces Ya no te respalda Hoy tú ya no traes nada Problema me sobra la solución Hoy te vas de agua Pues sí Yo no tengo nada en este día Pero que me critiques Eso es una hipocresía Si antes me la chupaban Cuando llegó esos días Hoy me quedé sin nada Di todo lo que tenía Base para dormir bro Ni se escucha Parece una nana La fe en ti Esa es la diferencia Al estigma yo lo vi Viendo sus videos viejos En YouTube La fe es para los mediocres Que no conocen su potencial Y se lo dejan a los dioses La fe es culpa De las putas religiones Tú eres un propio dios Pero ni tú te reconoces No me reconozco Porque tomo un micro Y no sé qué me pasa Me convierto en un monstruo Hasta se me deforma Todo el rostro Y dejo noqueados A mis rivales Hasta el próximo agosto Te estás mintiendo Te tienes que ser honesto Y ese es tu problema Igual que el del resto Cuando tomo el micro Me desaparezco Yo con él lo siguen Me vale verga Soy Néstor Síguelo sin él Pronúncialo bien Porque tú criticaste A la lengua de este men Y yo tengo muchas lenguas Tú no lo puedes ver Soy el 10 de tigres La meto a lo francés No metes a lo francés Es por guiñar De Monterrey Te podría fusionar Pero como aquí no es fútbol Es cosa muy obvia Perdón por eso Tengo pedos con Babilonia ¿Tienes pedos con Babilonia? Por favor hermano Ve a esa colonia Yo soy de Santa Catarina Y rappers de nivel Y tú nunca vas a estar En ningún cartel Obvio no Yo no quiero ser un narco Yo quiero ser un pacifista La flecha en el arco Y no hable de tu lengua Colega Bueno sí Porque ahí tienes un problema Yo tengo un problema Y eso tiene razón Para que entiendas Que te ganó En este don Música de lofi No hay un problema Cuando rapeo el hip hop Pero me gusta Así me supero a mí mismo ¿Qué? Cuando rapeas el hip hop Nosotros lo sentimos Luego lo transportamos En lo que vivimos Somos lo que creemos Y convertimos Hoy somos lo que quieren Aunque no lo pedimos Ay el estigma Representa todo el movimiento Dice que le sobra Todo el sentimiento Ay el hip hop Lo siento Me pongo a llorar O lo siento Pues deberías de llorar Pinche por la verga Por esa pinche batalla Que estuvo culera Tú En latín rapeas Dime que no O porque esa lengua muerta Se acabó Se acabó Ruido 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 Yo no sé por qué ha puesto esta base Brother Que ni se escuchaba Pero si me das cuenta Bueno no ha estado del todo mal La verdad tenía menos expectativas Pensaba que iba a ser peor el nivel Pero ojo Garza se lo ha sacado Sobre todo en la primera temática Y en ciertos momentos de la batalla Estigma Bueno está fuerísima brother Es que Le cuesta mucho seguir bases Se traba mucho Y las ideas que tiene No las termina de ejecutar Al menos en esta batalla No se me das cuenta Creo que gana Garza aclarado A estigma Y poco más que añadir La verdad Vamos a ver Va para allá Pues ahí está Por 15.5 13 estigma 28.5 Garza Se la lleva Garza Ahí está Buenarda Eh nada Tres puntitos para Garza Fáciles Buenos momentos Divertida en ciertos momentos Pasadísimos de perga Y poco más Se me cuidan carnal Es que transa rasa Buena Pero es que hay aquí un lío Del cable de la hostia A lo mejor si puedo eh A lo mejor si puedo chavales Me la voy a sacar eh Me la voy a sacar chavales A ver Me la voy a sacar Tres puntitos para